¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Me llamo Gloria. ¿Y de dónde eres? Eso no importa, pero puedo ver que estás preocupada. ¿Cuál es el problema? Dime. No debo decirte. No te conozco y está feo decir todos mis problemas a una desconocida. Vale, pues si tú no me dices tu cuento, entonces yo te diré mi cuento. Era una mujer muy joven y creía que el gran propósito en la vida era vivir una aventura sin obstante de cómo. ¿Y por qué no? Merecía eso, ¿verdad? No, es totalmente contrario de la verdad. El resultado fue que lastimó muchas personas amables por mi egoísmo. Engañé a un hombre que no más le importaba mis rasgos físicos. No más pensaba en las cosas sexuales y por un momento, pues, me gustaba. Pero hay un momento en la vida de todos cuando no nomás quieres las cosas físicos o sexuales. Quieres el amor, el amor de mi entero. Mi vida está arruinada. Y todo es mi culpa. Y lo que yo quiero hacer es viajar al mundo para explorar lugares que nunca he vivido. Todo lo que quise fue una vida de aventura. Es todo para que viví. Pero ahora no es posible. ¿De cuántos meses estás embarazada? Casi tres. Soy estúpida. Era consciente que la relación con mi novio era totalmente física. Creía que era verdad debido a las oportunidades de vida en España. Creía que viviendo con él me daba libertad para hacer lo que quería. Cargar un hijo es no poder hacer nada. ¿Qué quiero? No estoy lista. Mi identidad no es ser madre. Mi identidad es ser la mujer guapa que todos los hombres quieren y ser la mujer de exploración. ¿Quién querrá salir conmigo cuando tengo un hijo? ¿Qué más puedo explorar y hacer desde tendré un chaval? No hay nada para vivir ni encantar. ¿Crees que la vida aventural es porque viajando al mundo hay más formas de aventura que la exploración de lugares guapas? Hay personas en este mundo que no tienen muchas oportunidades de viajar ni tener cosas adornadas. Pero son contentas más que las personas más ricas en este mundo. ¿Y sabes por qué? Es porque pueden vivir sus vidas en comunión con las personas que aman, con sus familias. Mientras estas personas no están ricas con materiales, tienen todos el del mundo porque viven en medio del amor. Y dime, ¿tú estás contenta con esta vida que vives? ¿Por qué? Yo no veo que estás feliz. No más vete toda sucia y con hambre. ¿Cómo puedes vivir feliz así? Antes no. Estaba un poco como tú. Si nuestro propósito en la vida es vivir para nosotros mismos, entonces seramos solo en este mundo, sin otras personas. Deseo que entenderá entonces. Pero ahora es desmese adoptable. Pero ahora estoy contenta porque tengo mi niña y ella es mi todo. No sé qué sería si no la tendría. Y ahora no me importa nada de eso. Mira, yo hice cosas en mi vida que no eran buenas y por esas cosas no deberías estar pagando. Pero con mi hija no pienso en todo eso. Yo creo que tú también vas a amar a tu bebé. Pero no sé si te quitas la vida. Ya no tienes, ya no eres tú no más. Tienes otra vida que pensar en. Una vida muy preciosa. Pues tienes razón, pero no sé cómo voy a hacerlo. No sé qué puedo. Tengo miedo que no puedo aprovechar ni ser una madre para nada. No quiero darle a mi hijo una vida peor. Pues no te voy a mentir. Va a ser difícil y va a haber momentos donde ya no quieres seguir. Pero te prometo que vas a ver que vale la pena al final. Pues gracias. Ya me siento mejor. Solo deseo que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarte. Pero en realidad no hay mucho que pudiera hacer que los dos estamos en situaciones similares. Pero a lo mejor te puedo dar un poco dinero.